Si pudiera ser de tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Esto de llamarte por las noches y jolgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu bueno ser en ti Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu bueno ser en ti Para tu bueno ser en ti Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte